Lourdes Sánchez, después que se fue de este piso ayer y le hicieron una nota, creo que le hicieron una nota para el programa de Ángel o para la previa, dijo hoy, las chicas del jurado son un embole, son muy aburridas, refiriéndose a Guillermina Valdés y a Jimena Barón. Esto es lo que dijo cuando se fue Lourdes Sánchez. Si quieren decirle algo, pero son un embole, son muy aburridas, Guillermina y Jimena Barón. Es lo que dijo Lourdes, ¿eh? Le das la mano y te agarra el codo, ¿viste? Porque la recibimos re bien y en dos días ya se subió a la palmera. Sí, exactamente. Dijo eso porque no nos conoce, pero que se quede tranquila que no nos va a conocer. Perfecto, muy bien. Bueno. Y otra cosa que le decía el señor Hernán Piquín, muy... ¿qué le decía, Guillermo? No, no, quería saber si ella se consideraba divertida. Oh, para qué, ¿no? Bueno, perfecto. Lo que menos quiero es armar líos de eso. Lejos estoy de eso y saben que es una de mis características. Y otra cosa es, el señor Hernán Piquín ayer lo abordó el cronista del AM de Los Ángeles de la Mañana y le contestó muy mal y se fue. Lo vi, la vi a la mañana en la nota. Además, le voy a decir hasta como medio como que lo vi como muy calentón con él, digo. Sí, porque no me gusta cuando mienten y estaba mintiendo. ¿Qué dijo, no? Estaba diciendo que yo había puesto mala cara cuando Ángel le puso un 3 a Agustín y la verdad que yo, lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento es todo lo que había pasado Loli. Claro. Entonces, no puse cara de nada. Bueno, perfecto. Bueno, señores, aclarada la cosa. Señores, vamos a...